¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Espero que estés pasando una linda noche, una linda tarde o incluso una linda mañana. Soy Gwen y el día de hoy estamos haciendo un ASMR en stream en Trovo. Les recuerdo que estoy haciendo streams en Trovo, lunes, miércoles y viernes, a partir de las 9.30 hora México Centro. Así que si quieren verme se los agradecería bastante para que ustedes tengan una padrasísima buena noche y sobre todo reciban amor. Y aquí yo tengo mucho amor para darles a todos ustedes. Así que bueno, ¿qué te parece si comenzamos con algo muy simple? ¿Cómo podría ser besos? Besos bastante normales besos muy usuales. ¿Les gusta que les dé besos? Yo sé que sí. Les encanta que les dé besos. Les encanta que los trate bien. ¿Verdad, hermosos? Al menos que quieran que los trate mal. ¿Sabes algo que me encanta hacer siempre contigo? Tal vez se escuche tonto, pero me encanta me encanta recordarte lo mucho que te quiero. Lo mucho que significa para mí y sobre todo todo lo que quiero que seas para mí. Déjame ver si me explico. Quiero que tú seas la única persona que viva que viva en mi corazón. Si hay una forma para que me hagas feliz es que tú seas feliz. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría que te diera unos cuantos besos más o es suficiente para ti? Oh, ¿por qué te pones rojo, hermoso? No te preocupes. Yo te puedo dar todo el amor que necesites. Eres tan linda cuando te sonrojas realmente me recuerdas bastante a ti cuando eras más niña. Siempre fuiste un chico bastante interesante, ¿sabes? Siempre tuviste esa mirada tan desafiante tan bonita esa mirada que te hace único. La verdad es por eso que a mucha gente le gustas. Es por eso que mucha gente se siente atraída hacia ti. tu forma de ser tus perfectos ojos todo de ti simplemente es perfecto y me enamoras cada vez más. ¿Qué pasa, amor? Dios mío santo ya veo entiendo entonces tal vez sería buena idea darte algo un poquito más para ti por ahí mira tú tranquilo solamente relájate confía en mí yo sé lo que hago y yo lo único que quiero es darte mucho amor siempre desde que fuiste bastante niña desde que te conocí fuiste muy lindo creo que siempre tuviste esa hora tuya ¿sabes? siempre fuiste único y eso me encantó eso te hizo simplemente alguien de quien me enamoré con el tiempo perdón si lo digo de esta forma es simplemente que no tengo otra forma de decirlo simplemente con el tiempo me enamoré de ti sin pensarlo simplemente pasó y me encantó la verdad no no me arrepiento de eso me enamoré Ya veo Entonces lo que te gusta también Es que te dé Masajes Ya veo Entonces en tu día a día Simplemente Vives Realmente no disfrutas Lo que haces Ya veo Lo entiendo Aunque, ¿sabes? No debería ser así Quiero decir Tú deberías Estar aquí solo Por una razón Y esa razón Es ser feliz Tú tranquilo Yo te voy a dar Lo que necesitas Compañía Amor Comprensión Y atención ¿En serio? ¿Gemás te he impuesto atención? Verás Yo soy una persona Que me encanta Escuchar a los demás Me encanta Escuchar sus historias Me encanta Escuchar Simplemente Sus pláticas Para mí Cada persona Es un mundo Y es por eso Que me encanta Estar viva Porque cada persona Simplemente Me llena Mi corazón De alegría Incluyéndote No digas tonterías Obviamente También me interesa Bastante Cómo es tu vida A pesar que te creas Que tu vida Es monótona Que simplemente No vales la pena O que eres Alguien aburrido Oye Mira dónde estás Solamente mira Todo lo que has logrado Mira todo lo que has vivido Este día estás aquí conmigo Pero mañana no sabemos Desgraciadamente Yo confío En ti Aparte De que me gustas Yo confío En que tú Puedes ser la mejor Versión de ti mismo ¿Sabes? Creo que por eso Siempre fuiste Mi ejemplo a seguir ¿Sabes? Siempre fuiste Positivo Siempre tuviste La iniciativa De hacer las cosas Eso simplemente Te hacían Una persona Ejemplar Sé que pasaste Por cosas difíciles Pero Créeme No importa No importa Cuánto sufriste Lo que importa Es lo bueno Que sacaste De esas experiencias Desgraciadamente Nacimos Para llorar Pero Tenemos algo más bonito Un sentimiento Que es ¿Cómo decirlo? Especial Es un sentimiento El cual tenemos Todos los humanos Y el cual Podemos ejercer Con Una mujer Un hombre Con quien sea Es el sentimiento Más bonito Que tenemos Y es el amor Simplemente Te quiero muchísimo Y quiero que tengas En cuenta Lo que eres Para mí Sé fuerte Porque como tú No hay dos Y de eso estoy segura Un mundo sin ti Sería Muy aburrido ¿Sabes? Es por eso que Disfruto de tenerte aquí Disfruto de que seas Mi compañía esta noche Te amo Muchísimo Y confío en ti Descansa Y sé feliz La sonrisa Es el mejor accesorio Que puedes tener Deberías usarlo Más seguido